Aquí yo traigo ritmo Cuando chiquitos, para que va la fiesta y no puede gozar Porque no hay un cristiano que le invite a bailar Para los que van bailando muy acaramelado Pero botan el ritmo, van bailando cruzado Báilelo despacito, rápido como quiera Si usted no es bailarín, esto es una gozadera Báilelo de frente, báilelo de lado Báilelo derecho, barre pegado No te lleves de la gente, que aunque tú bailes cruzado Tú también tienes derecho, no te me quedes sentado La gente siempre critica, la gente siempre está hablando Y tú ves que van a la fiesta y se la pasan murmurando Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao Y ahora todo el mundo a bailar como quiera Pero claro, con el ritmo de la banda ¡Berdillos! No te lleves de la gente, que aunque tú bailes cruzado Tú también tienes derecho, no te me quedes sentado Llega en medio de la pista, un accidente pasó Pues chocaron dos zapatos y mala pata murió Es el baile que está pegado Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao Un viejito que bailaba con su vieja media luz Le dio un piso, donna vieja y tremendo revolución Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao No te lleves de la gente, que aunque tú bailes cruzado Tú también tienes derecho, no te me quedes cruzado Tú también tienes derecho, no te me quedes sentado No te lleves de la gente, que aunque tú bailes cruzado Tú también tienes derecho, no te me quedes sentado Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao Es el baile que está pegado Todo el mundo es Terencao El baile que está pegado Todo el mundo es Tricón Gracias.